Bueno, yo no iba a clase, yo me ponía enfermo y mi amigo Pedro que iba ahí, iba al colegio y me traía la tarea y yo la hacía. Y al otro día era como si hubiera ido al colegio. Aquí no, aquí te la mandan, tú sabrás, aquí la tienes en internet. ¿Qué hago con eso? El río del amor, ¿vale? Los que tienen X, los términos que tienen X, esto tiene cuatro términos. Los términos que tienen X deben acabar en el primer miembro, los que no tienen X en el segundo miembro. Entonces aquí tengo uno que no debería estar aquí y otro que no debería estar aquí. Por la regla de transposición o por la regla del río del amor, lo que está con un signo más aquí, al cruzar el río, cambia de signo y tiene un menos. Y lo que está con un menos aquí, cruza el río y tiene un más. Entonces esta X, que tiene un más delante, alguien me va a decir, no tiene un más delante. Aquí está. El que no lo vea, tiene que ver Peter Pan, ¿vale? Tú ves Peter Pan y las cosas están ahí. Entonces el X, se da harta el río del amor y cambia es menos X. ¿Cómo? No. Y aquí el menos 3, siempre que hagas bien las operaciones, el cubo se da el río del amor y se convierte en más 3. 4X menos X, 3X. 6 más 3, 9. Y ahora el 3 que está multiplicando, esta mañana se lo tiene que explicar un muchacho de 22 años, ¿vale? O 20, creo que tiene 20. Le hace falta. Aprobado, porque desgraciadamente aquí se pasa a la gente por la cara. Se aprobó matemáticas, todo. Pero no sabe hacer esto. No se trata solo de aprobar el examen, se trata de aprender. Entonces, para que dentro de 10 años no le tenga que pagar a alguien para que te lo explique otra vez. Claro, no me da igual. Yo encantado. Dentro de 10 años venido, lo explique y me pagáis. Más dinero para mí. Pero pudiendo aprenderlo, ahora, por supuesto, dice, yo es que me lo tenía que haber aprendido. Pero yo no me lo aprendí. Y como me pasaba, pues, ¿para qué me lo voy a aprender? Ahora le hace falta para entrar en el ejército. ¿Vale? Se quiere presentar la oposición al ejército y le piden esto. Aparte de lengua, aparte de lógica, ya lo he explicado. Hay un examen de tipo T. Se llama psicotécnico y tiene preguntas de un montón de cosas. Lengua, matemática, como razonamiento lógico, razonamiento verbal, operaciones, multiplicar, dividir, sumar, restar, rápido. El que lo haga más rápido tiene más puntos. Y usted dirá, pues, yo nunca voy a entrar en el ejército. Este tampoco tenía pensado que iba a entrar en el ejército. Y ahora le hace falta. Si le hubiera pensado, pues, hubiera dicho, pues, me lo estudio bien. Vamos a ver lo que se me ocurre. Yo es que me vuelvo loco con esto. Ahora, eso se me ocurrió. ¿Qué hago aquí? ¿Qué términos hay aquí? Voy a dibujar el río del amor. 5X. Que no deberían estar aquí. 5X menos 2X. Ahí está. El 5X está en su sitio. El menos X también. El que no está en su sitio es este. Que tiene que estar en el primer miembro. Entonces. ¿Vale? Y luego. El 7 y el menos 1 están bien. Y el menos 3 no está en su sitio. Pero cruza el río del amor y de menos 3 pasa a más 3. Y ahora opero. 5X menos X. 4X. 4X menos 2X. 2X. 7 menos 1. 6. Más 3. 9. No me ha gustado. Cuando entrenaba el chava este. Que os he contado antes. ¿Quién tiraba canasta? ¿Quién tiraba? ¿Él o su padre? Él. Vale. ¿El padre qué le decía? ¿Qué tiraba? Puedes tirar un poquito mejor si haces esto. Puedes tirar un poquito mejor si haces lo otro. Que tiraba era el chava. Lo que no sé es quién le cogía la pelota. Hubo otro que se lleva a la novia en verano. Y la pone a recoger el balón. Tira el tío 3 horas tirando. Y la novia ahí 3 horas echándole el balón. Esa es amor. Digo yo.